Hola, soy César Manegas y hoy los acompaño desde la Floresta Sur, en Bogotá. Vengo a visitar un taller de confecciones, donde sus miembros son víctimas de la violencia de todo el país, tanto de la guerrilla como de la población civil. Y hoy quieren conformar una cooperativa, proceso en el cual estamos desde la unidad administrativa liderando. Entonces vamos a conocerlos. Hola, buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué tipo de cooperativa ustedes están formando? Hemos considerado que debe ser una cooperativa multiactiva. En razón de que, bueno, el centro es las confecciones, es la comercialización también, en el momento en que lo tengamos, romper un poco de salir de lo que ha sido siempre el ejercicio. Hasta ahora no se produce, digamos, autónomamente en el sentido de que el producto se elabora y terminado y ofrecido al mercado. Nosotros en un principio, o sea, decidimos esto más bien es para solucionar un problema aquí en Bogotá. Sí. ¿Por qué sentido de un problema? Nosotros fuimos una persona que fuimos beneficiada por el Ministerio de Trabajo, de un apoyo en maquinaria. Pero, porque usted se da cuenta, hoy en día usted encuentra muchos talleres aquí, ya porque en Soacha, en Bosa, aquí en Kennedy, esos talleres, esas máquinas están paradas. Entonces, esa iniciativa puede nosotros, para nosotros, solucionar ese problema de maquinaria. Porque solamente, bueno, si le ha estado a uno que te la puse con la máquina. Pero, ¿cómo hacemos nosotros con esa pájara, nosotros, por poner y producir esta máquina? Y esa es una de las iniciativas que nosotros tenemos adelante, sacada por los compañeros todos. Porque da uno ver 10 máquinas en un taller sin trabajo. Quietas, sin hacer nada. Entonces, esta es una iniciativa, es como yo te digo, un problema, hay un problema aquí en Bogotá, la falta de trabajo. Entonces, no es que le den a uno las máquinas, sino es que le den a uno el trabajo para nosotros producirla. Y ya, desde organizaciones solidarias, en cabeza del director, nos dan la posibilidad y nos asignan un grupo para la capacitación en economía solidaria. No conocíamos cómo organizarnos, cómo estar dentro de un proceso, cómo crear una empresa y cómo crear la empresa cooperativa. Y que todo el proceso de solidaridad y ya hemos recibido esa formación. ¿Cómo se llama esta máquina? Esta es una plana industrial. ¿Una plana industrial? ¿Y qué es lo que hace exactamente acá? Ya habíamos dicho que pones ese los... Acá... ¿El forrito? ¿Cómo se llama? La malla. Ya hacemos... La plana hacemos lo que es costura recta. En este momento, por ejemplo, estoy haciendo la malla, el forro que lleva a la sudadera. Entonces, primero la cerramos de cola y en la parte de la entera y luego sí. Ya teniendo los dos lados cerrados, entonces sí lo cogemos y lo cerramos al lateral. Y se une, Filipe. Y se une y ya. Sala, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Almila. ¿De Almila? De un pueblo que se llama Yercir Almila. Llegué acá desde el 2009. Fui... Tuve que salir de mi pueblo por amenazas de la guerrilla. Sí. Y exactamente por reclutamiento de mis hijos. Estaban muy jóvenes. Estaban entre los 14, 13 y 12 años. Preferí salir, tuve que salir huyendo del pueblo para evitar que la guerrilla se llevara a mis hijos. Bueno, ¿y cómo fue la vida aquí cuando llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Fue lo primero que hiciste? ¿A dónde acudiste? Cuando llegué acá, lo primero que hice, llegué al terminal. Ahí me recibieron unas monjitas de la Arquídea César de Bogotá y ellas me llevaron a la unidad de vinculas. Y unidad de víctimas me decidió que yo llegué con seis niñas menores de edad de mi hermanita, que es una niña especial. Y de ahí para acá ha sido un poquito duro, pero gracias a Dios. ¿Ya va saliendo? Voy superando. ¿Y tus hijos están estudiando? Sí. Tengo unas hijas que están estudiando. Una hija que ya se graduó de auxiliar de enfermería. Y tengo otra hija que está ya terminando en banquilla. Y tengo muchas ganas de seguir estudiando. Bueno, ¿y esto ya tú lo sabías cuando llegaste acá o aprendiste acá? No, esto lo aprendí aquí en Bogotá. Cuando yo llegué a Bogotá no sabía defenderme mucho. Tuve que trabajar en abastos. Trabajé de noche en abastos, en la navidad, en la albeja. Trabajé en asaderos, en restaurantes. Hasta cuando llegué a una fundación. Y me enseñaron a manejar la máquina, a armar prendes. Inicié con una máquina plana y una fileteadora que me dio a mí por parte del SENA por mujer cabeza abogada. Bueno, Sandra, suerte en tu trabajo. Es una muestra más de que Colombia sí es solidaria. Sí podemos. Si nos proponemos, se puede. Yo digo que mi vida y el momento que llegué a esta ciudad, yo digo que sí se puede. Porque llegar a una mujer sola como yo, con seis niños menores de edad, una niña especial, sin nada, ni siquiera un pantalón para ponerles, ni un saco, abrigarlos en esta ciudad. Y a una ciudad tan grande como Bogotá, entonces yo soy una de las personas que debe decir que se puede. Estamos uniendo la cola, después de unida la cola, la vuelteo y la vuelte esconde. ¿Pero qué es esto? ¿Qué prenda es esto? Esta es sudadera. ¿Una sudadera? Una sudadera, sí señor. ¿Y usted qué hace? Es sencillamente sencilla, yo solo uno la cola. ¿Esta es ya la...? Esta es la cola. ¿Y se la pasa a ella? Se la pasa a mi compañera y le pega la otra parte que es la amarilla. Vamos aprendiendo cómo hacer un pantalón de sudadera. ¿Qué hacía usted antes de llegar acá? Yo antes venía de la... soy de la parte del metal. ¿Del metal? ¿Qué hacía usted antes de llegar aquí? Anteriormente, pertenecía a un grupo armado, a la FARC. Y debido a las cosas que uno mira internamente, entonces resolví salir en el grupo. Y dando gracias a este trabajo, pues, he mirado la posibilidad de trabajar y salir adelante. Y al transcurso del... pues, estoy en un programa llamado el ACR. Y, pues, hace dos años y medio. Hoy para tres años que estoy en ese programa. Y, pues, en ese programa me han presentado oportunidades de trabajo. ¿Está contento con el trabajo? Sí, claro, por supuesto, porque toca uno buscar también salidas. O sea, antes tocaba guerrearla ya en el monte y ahora toca acá. Sí, anteriormente le tocaba a uno, pues, guerrearla y pasar muchas necesidades. Y, pero, decidí abandonar el grupo y venime. ¿Y usted está aquí también con su esposa que también nos está acompañando y también ella maneja una máquina de estas? ¿Cierto? Sí, mi esposa está trabajando con esta confesión. Trabaja, maneja plana y filete. Y hacemos pantalones, de sudadera, camisas. Y dándole gracias ahorita a las organizaciones solidarias. Pues, nos hemos integrado una cooperativa que la idea también es de poner todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y ayudar en lo que más podamos para ser más adelante de alguien. Este es tan chévere, yo tengo uno parecido a este. Cuando va con sus martillas y todo, por ejemplo, ya aquí en este proceso ya le establecen el precio hasta de 89.000, 79.000. Claro. En cada quien le suele hacer. Si yo me compré hace poco uno igual a este y me costó como 300.000 pesos, o sea, me tumbaron. Bueno, aquí al lado de la fileteadora de cuatro hilos. No, cinco hilos. Cinco hilos. Corten. Aquí al lado de esta fileteadora de cinco hilos, les decimos Colombia sí es solidaria. No olviden que si les gustó este video, denle dedito arriba, me gusta y suscríbanse a nuestro canal Colombia sí es solidario. Aquí aparecen todas las redes sociales. Colombia sí es solidaria.